¡Suscríbete al canal! Y no hay nada más, si tu sonrisa lo ilumina todo, olvidarnos y escaparnos de una vez Aunque todo se esté destruyendo, este dulce amor no se va a desvanecer Aunque todo se esté destruyendo, este dulce amor no se va a desvanecer Este dulce amor nunca se va a desvanecer Tú ya sabes bien, esa mirada me lo dice todo Encender la luz y saber que todo está bien Aunque todo se esté destruyendo, este dulce amor no se va a desvanecer Aunque todo se esté destruyendo, este dulce amor no se va a desvanecer ¡Suscríbete al canal! Aunque todo se esté destruyendo, este dulce amor no se va a desvanecer Aunque todo se esté destruyendo, este dulce amor no se va a desvanecer Aunque todo se esté destruyendo, este dulce amor no se va a desvanecer Este dulce amor nunca se va a desvanecer ¿Qué hará del golf 거야? Pero no se va a desvanecer Gracias.